Lo más importante de esta semana en este informe. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Hoy nos vamos a París de 1482. En esta oportunidad, Julia Tours y Latam somos main sponsor del capítulo 2 de Experiencias que llenan el alma. Un momento de encuentro, un momento especial solo para mujeres. Estamos en Goulou en una gala privada para 22 elegidas que disfrutarán del París y de la gastronomía precolombina. Donde no había papa, tomate y todas esas riquezas que descubrieron 10 años después en América. También van a poder disfrutar de la ópera en vivo de un fragmento de Corobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Es decir, el drama, la sensibilidad, el aroma, la música a flor de piel. Hoy es una noche especial. Hoy el capítulo 2 de Experiencias que llenan el alma. Y como siempre, Julia Tours y Latam cerca de sus clientes. Y apoyando estos momentos que son diferentes. Espacios de encuentro donde el viajar no solo lo hacemos con el corazón, el alma, sino con todo el cuerpo y la mente. Viajamos a París. Nos vamos a 1482. ¡Gracias!